La vida de Bobby, capítulo 3, Tórsalos. Un día, algo horrible a mi perro Bobby le pasó. Una enfermedad le dio y fue tan fuerte que casi lo mató. Nos percatamos que le aparecieron unas manchas. A la familia esto le extrañaba. Bobby con el tiempo mucho se rascaba. Le dolía tanto que lloraba. Hasta que un día ya no eran manchas porque eran unos huecos en todo su cuerpo. Al llevarlo al veterinario nos dijeron que eran tórsalos. Así se le llamaba a unas larvas o gusanos. Eran tantos en todo su cuerpo que se pensó que lo mejor era matarlo. Pero mi papá luchó por salvarlo. Por unos días se le echó un ácido para que murieran los gusanos y los huecos en su cuerpo se cicatrizaran y así no maltratarlo. Pero después de unos días la enfermedad persistía y la idea de matarlo seguía. Bobby por esto sufría. Llorando se la pasaba todo el día. Mi papá ya cansado le pidió a un amigo que le ayudara a matarlo. El día que este señor llegó a fusilarlo se encontró con un gran milagro. A Bobby esas heridas donde le salían gusanos de un día para otro se le secaron. Quedó totalmente sano. Así fue como Bobby se salvó porque Dios se compadeció de la enfermedad y de la muerte lo libró.